Continúan las lluvias en todo el país. Cientos de familias lo han perdido todo en Ica tras la caída de Tres Huacos. Los techos de sus viviendas se han convertido en refugios ante las inundaciones. Veamos. Habitantes del distrito de La Tinguiña y zonas aledañas en Ica son afectados por la inundación de sus viviendas tras las fuertes lluvias que comenzaron ayer por la tarde. Cientos de familias de la urbanización San Indelfonso perdieron gran parte de sus pertenencias. En esta zona la altura del agua supera el metro de altura. Estamos con este problema de ayer, desde las seis de la tarde comenzó la lluvia y había indicios de que se iba a desbordar. Y estuvo bajo hasta las tres de la mañana, de los 30 centímetros, pero después ha crecido más. Y ahora como vean está en aumento. Algunas personas utilizaron botes inflables para movilizarse. Vehículos afectados por el agua fueron llevados a las zonas más secas para evitar que se sigan dañando. Los techos de sus hogares son el refugio de estas familias. Ellos trasladaron hasta las partes más altas sus cosas de valor e improvisaron espacios donde recibir eventuales nuevas lluvias. Los habitantes de estas zonas solicitaron ayuda a las autoridades. Así como usted ve ahorita, nadie se acerca acá, nadie. No hay nadie acá. Y solamente estamos nosotros para ayudar, nosotros mismos nos ayudamos a estarnos dando la mano y ver en qué podemos apoyarnos en lo que viene. Durante la madrugada la lluvia caía con más intensidad y las calles se convirtieron en ríos. Varios vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua. Tras la caída de tres huaicos e incremento del caudal del río, el alcalde Carlos Ramos pidió al Ejecutivo declarar íntegra emergencia. Cenami pronosticó lluvias hasta este viernes 27 de enero. Los pobladores temen un eventual desborde del río Ica similar al del año 1998, debido a que en las últimas horas su caudal se ha incrementado considerablemente. Estamos en el enlace telefónico con Gerald Mejía desde Ica. Son las 7 con 7 minutos. Gerald, cuéntanos, las imágenes son verdaderamente impactantes. ¿Cuál es la situación que está viviendo la población en Ica? ¿Y cómo están actuando las autoridades locales frente a esta emergencia, Gerald? Buenas noches, Violeta. Las fuertes precipitaciones, lluvias y huaicos continúan afectando la región de Ica. En esos momentos nos informa, y estamos viendo justamente a la zona de un huaico en el distrito de San José de Los Molinos. Nos informan también que hace 19 años que no se registraba un evento natural de esta emergencia en el lugar. Las lluvias continúan en las zonas, en los distritos a la ciudad. Hoy, por la tarde, llegó a la zona de Linguilla, una de las más afectadas por las fuertes lluvias que se registran en esta parte del país. Él verificó, inspeccionó los daños ocasionados, conversó con la población, con los vecinos. Hizo llegar también algunas palabras del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Digo también, personal del Ejército, Policía Nacional, estuvo inspeccionando el lugar. Instalaron carpas en el estadio del distrito. Esta ayuda llegará, lógicamente, a las más de 1.500 personas afectadas. Se estima, según las estadísticas, que son 800 familias damnificadas. En todo momento, el ministro estuvo acompañado a personal del Ejército, que también estuvo verificando los trabajos realizados por INDECI. En esos momentos, también, nos informan que hay otro huayco que se está suscitando en un distrito de la periferia de la ciudad. Esta información adicional que estamos recibiendo, la vamos a constatar en algunos minutos, porque nos estamos dirigiendo justamente a estos lugares. e informarte también, Violeta, que los afectados exigen que la ayuda llegue de manera inmediata. Ya han pasado aproximadamente 24 horas desde que iniciaron las fuertes precipitaciones en la ciudad y se están dando recién las primeras muestras de apoyo por parte de las autoridades. Presidentes, hemos visto en el informe anterior que el agua incluso ha llegado a cubrir parte de las extremidades interiores de los vecinos, de los damnificados. Han utilizado sus hechos para colocar los pocos que pudieron rescatar después que uno de los canales que conecta con el río Ica prácticamente colapse. Entonces, conversamos también esta tarde con el director de Genami de acá en la región Ica y nos informaba que el río había llegado a su límite. Si continúan las precipitaciones, nos indicó, este podría colapsar. De todos modos, ya se dio el estado de emergencia en la región, el ministro ya llegó al lugar, ya se comienzan a realizar las acciones pertinentes para evitar nuevas tragedias. Nosotros, como te refiero, nos estamos dirigiendo al distrito de San José de Los Molinos donde nos informan que acaba de caer un hueco, una situación que nos indican no se daba hace 19 años. Ajá, hace 19 años. Increíble. Yeral Mejía, muchísimas gracias. Estamos viendo cómo las familias están intentando poner a salvo sus pertenencias en los techos de las casas. El agua está por lo menos arriba de los 70 centímetros de altura. Han colapsado los alcantarillados, el sistema de alcantarillado. De hecho, lo que se ha desbordado son las acequias. Yeral, ¿verdad? Porque el río aún no se ha desbordado. Por favor, aclárenos este punto. Exacto. Sí, aclárenos este punto. Los canales que conectan con el río, también llamada, fueron las que provocaron esta inundación en precisamente el distrito de La Tanguilla. Eso es lo que ha provocado que los vecinos se encuentren en estos momentos en esta... En esta situación, ¿verdad, Yeral? Bueno, el distrito de Tinquiña, el distrito de Parcona, la urbanización San Miguel Alfonso, vienen siendo los lugares más afectados. Cientos de familias están pasando por una verdadera emergencia. Además, en situaciones como esta, las enfermedades, imagínense, sin agua potable, con el alcantarillado colapsando, las enfermedades distintas, las enfermedades y con el calor que hace, pues, son mucho... Incluso son las emergencias, las enfermedades, presencia de San Cuos, son más comunes. Gracias, Ayer, Mejía. Vamos a continuar con información.